He reflexionado, sabiendo que algún día me iré de aquí Y tan profundo me has marcado el corazón Que sin dudar saqué esta conclusión Voy a decirle adiós, si viniera hoy por mí Que el cielo ya probé, cuando te conocí Valió la pena verte amado Nadie ha logrado que sienta lo que siento junto a ti Es tu sonrisa que me hace suspirar Y del mundo entero me hace olvidar Voy a decirle adiós, si viniera hoy por mí Que el cielo ya probé, cuando te conocí Valió la pena verte amado Eres mi ángel, mi guía, mi amuleto Mi complemento, sabes que no miento Tu compañía me alegra los momentos Como sangría fría en el desierto Eres mi ángel, mi guía, mi amuleto Mi complemento, sabes que no miento Tu compañía me alegra los momentos Como sangría fría en el desierto Súbeme a las nubes una vez más, amor Voy a decirle adiós, si viniera hoy por mí Que el cielo ya ya probé, cuando te conocí Valió la pena verte amado Adiós, si viniera hoy por mí Que el cielo ya ya probé, cuando te conocí Valió la pena verte amado Oh 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 Gracias.